Quiero decirte algunas cosas hoy Quiero que sepas que mi vida te doy Que si te quiero, que si te adoro Y que al amarte te he dado todo Tal vez lo sepas Que siempre estoy pensando en ti Tal vez lo sepas Que todo, todo no viene de ti Y yo sé que nunca fui tan bueno como lo prometí Y perdóname por todo lo que nunca yo te di Si tú quieres, eres el mejor de ti O si prefieres, enséñame a vivir sin ti ¡Gracias! 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 Y yo sé que nunca fui tan bueno como lo prometí Y perdóname por todo lo que nunca yo te di O si tú quieres, eres el mejor de mí ¡Usted denimerte, mató ya en ti! ¡Suscríbete!